En el corto plazo tenemos una zona de soporte bastante clara, los 1,35-74. En la medida en que el cruce siga cotizando por encima de la misma, no tendremos ninguna señal de debilidad en el subyacente. Ahora bien, la perforación de este nivel de soporte en precios de cierre dejaría las puertas abiertas a un escenario de continuidad bajista hasta como mínimo los 1,35-01 que son los mínimos de junio. De todas formas, las zonas de control las tenemos en los 1,37 por arriba y los 1,35-01 por abajo. Es decir, que en la medida en que no veamos al cruce saltar por uno u otro lado, no tendremos pesta alguna del que podría ser el siguiente movimiento en tendencia.